Radio Noticias, noventa y nueve punto nueve. Mañana miércoles, dieciocho horas, en Libertador y Carreras, en el Monumento General de San Martín, Boulevard, ahora. O sea que ahora nuestra consigna es, vamos al Boulevard, que me parece divino. Vamos a estar convocando, nosotros todas las primeras semanas de cada mes hacemos la convocatoria desde Mujeres del Mar. Decimos siempre la primera semana, por una cuestión de que si llueve, por ahí decimos es un martes, es un miércoles y justo llovió y no queremos cancelarlo, lo queremos hacer sí o sí porque es muy necesario. Elegimos ya hace tiempo el miércoles, justo se da, lamentablemente, se da este hecho de esta maldita ley del 2x1, entonces lo pensamos entre todas qué hacer si correr nuestra convocatoria y dijimos no, hay que aunarlo, ¿por qué? Porque, como te decía recién hace un rato, Diego, si los genocidas van a reclamar por ese 2x1, ¿por qué no lo va a hacer un femicida? ¿Por qué no lo va a hacer un violador o un pedófilo? Lo puede hacer cualquiera, o sea, en cuanto se dé el ok, lo va a hacer cualquiera, lo podría llegar a hacer cualquiera. Estamos en peligro. Ya de por sí que hay una debilidad enorme desde la ley, desde lo judicial, con los violadores, porque sabemos un montón de casos, ¿no? Sí, 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 están a la vista. Claro. Imaginate con esto, chao, listo, es vía libre, entonces estamos en peligro. Entonces por eso mañana nosotros íbamos con una consigna, vamos con una consigna determinada, pero aunamos también, y por eso que vamos a tener, por supuesto, quien quiera tener la palabra no tenemos ningún problema, porque convocamos a todos y todas a que sean parte. Esto no es que es exclusivamente, que si, bueno, si vivís una situación de violencia, lamentablemente, es solamente para... No, no, es para todos. Cualquiera puede intervenir, que es lo que también alentamos, ¿no? Que participen. Somos Radio Noticias 99.9